¿Entre qué números enteros se encuentra 2 quintos? O sea, más cercanos. Dividimos primero el de arriba dividido entre el número que está abajo. Para dividir, este 2 es menor que el que está aquí adentro. Así que para poder dividirlo tengo que aumentarle un 0. Y como agregué un 0 desde el comienzo, acá va 0 punto. Y apareció el punto, es suficiente desde aquí. 2 quintos entonces está entre el número que aparece por acá antes del punto, que es el 0, entre 0 y... Ahora, a este mismo número se le suma 1, siempre 1. 0 más 1, 1. Y listo, 2 quintos está entre 0 y 1. Lo pueden graficar también, acá 0, acá 1 y acá 2 quintos. Y listo, resultado entre 0 y 1.